¿Qué pasa, hijos? ¿No escuchas, Adelis? ¿No escuchas nada? No, sabes que no escuchas. ¡Hola, chicos! ¡Qué ruego, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener un video diferente. Hoy vamos a estar adivinando el restaurante. Son restaurantes de comida rápida. ¡Todo lo que vamos a hacer es que Adelis va a empezar. So, ella va a manejar y va a ir a un restaurante de comida rápida y yo no voy a ver qué restaurante es. Por eso va a tener audífonos y va a tener los ojos tapados y voy a tratar de adivinar después qué es lo que compró y viceversa. Luego yo voy a manejar y Adelis no va a ver y va a estar escuchando música o lo que sea. So, ese es el reto que vamos a traer hoy. So, esperemos que les guste. Y vamos a empezar. Chicos, José, ya tienes esos audífonos, no oye nada. Ay, no te... Pero no escuchas ni madres. Ok. Ok, chicos, el primer lugar. Vamos a ver si lo adivina. Chicos, estoy esperando la comida. Tienes que adivinar de qué lugar es. So, el restaurante. Ajá, ¿y qué comida es? Ok. Ok, listo. La voy a dar a suena la mía. Abre la boca. Ábrela. Te puedes muerder. ¡Muérdele! Espérate, todavía no me digas. Si ya adivinaste, todavía no me digas. Te voy a dar otra cosa. ¿Qué es? Ok, vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. Esperando. Ok, abre la boca. A ver si no está bien caliente. ¿Puedes decirlo antes? Sí. Es McDonald's. Y son asadas y much potatoes. A mí, asadas. Papas. Son papas, fritas, de McDonald's y papa molida. Sí, eso de McDonald's. Sí. So, tú, este es de McDonald's. Fuimos a McDonald's. Sí. ¡Ah! ¡Rod! ¿Dónde fuimos? ¡A Churchies! Pues, tuvimos un chico de vuelta, o sea, qué chingados, ya no puedo ver. Eso era mi puta, para que no supieras para dónde ronco arranqué. ¿Son de Churchies? Mira, papitas de Churchies y mashed potatoes de Churchies. ¿Sabían los papas igual que McDonald's? Pero McDonald's no tiene papa. Yo pensé que no, pero, ¿qué si tiene? ¡Qué opos, hijos! ¿No lo escuchas, Alice? ¿No escuchas nada, Alice? No, ¿sabes que no escuchas? ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame! Estoy manejando, compórtate. So, estoy llegando al Carl Jr. y... Te les voy a enseñar. Y vamos a ver qué tienen aquí, porque la verdad yo nunca he pedido aquí. So, vamos a ver qué tienen. ¿Estás listo? No, no. Ok. Muy raro. ¡Oh! ¿Estás caliente? ¡Oh, Dios mío! ¡Sabe bueno! ¡Oh, Dios mío! El segundo es una hamburguesa. El primero es un... Un jalapeño popper. ¡Bua! ¿Y de dónde son? ¿De Burger King? ¡Oh, no! ¿De dónde es? ¡Ay! ¡No se me ocurrió ver a castro nié! ¡No! ¡No! ¿Oye, yo me voy a por sí? ¡Ah! ¡Ay, Ali! ¡Maneja bien! ¡Qué pedo! ¡Qué dramático! No sé si alcanzan a ver... Sí, estoy ahí. Vamos a ver si lo adivinan. ¡Venga, mi amor! Sí deberías de tener miedo. ¡Ay, sí! Primera. Abre la boca. ¿Zapote? Sí. No me hagas decir, ¿eh? Todavía. ¡Ey! Pues ni tomás. No agarres sabor. ¿Ya? ¿Con eso estuvo bien? ¡Chingada! Ya está difícil. Abre la vaqueta. ¡Verdale! No me hagas decirse dónde. ¿Sí? ¿Sabes qué es? ¿Y dónde? Es un burrito... de Taco Bell. ¿Y la medida qué es? Esa tiene que ser como una limonada. Porque no me es un pozoa. ¿Son burrito y una limonada de dónde? De... 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 Del Taco. Va a ser. ¿Son burrito y una limonada de... Del Taco? Sí. Ok. ¡Rooool! ¡Wooool! ¡Hola, qué chicas! ¡Hola, qué pedíslo! ¡Hola, qué pedíslo! ¡Es una! ¿Qué es? Una... ¿Cómo se llama? Es como... ¿Cómo se dice? ¡Lo tenías bien y luego cambiaste tu respuesta! Dijiste Taco Bell. ¿Y qué dije después? Dijiste del Taco. Es una curruma. ¿Y lo que me está tomando qué era? Es una gordita Crunch. ¿Qué? Y esta es una Mountain Dew Baja Blast. Ah, pues se pa' la ching. Ok, chicos. So José la falló. Y si yo gano esta... O sea, si yo adivino esta, gané yo. Pero no voy a ganar. Sí voy a ganar. Ok, vamos a ver si es cierto, pues. Ok, pues. Ya está listo. Ya vas a empezar, Ash. ¡Aww! Ahí. Me asustaste. Vamos a venir al Arvis. Que es este. Vamos a ver qué tienen pa' pedir. Creo que sí vas a ver, pero esta sí es más pa' mí. Dame una chupada. ¿Qué? ¿Qué? Pues... ¡Ay, güey! José, me vas a enmarrar. ¿Ya? ¿O más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.